En el marco del programa de formación laboral que ejecuta el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, 174 hombres y mujeres de Ancud egresaron del curso que les permitirá obtener la licencia de conducción clase A2, A3 y A4. A través de una ceremonia de certificación se reconoció la participación de estos dirigentes sociales y pescadores, oportunidad en que estuvieron presentes autoridades locales, lideradas por el alcalde de la comuna Carlos Gómez, quien manifestó su satisfacción por las herramientas entregadas a este grupo de vecinos. Para llegar a esto tuvieron que desarrollar una serie de clases con una asistencia mínima, pero lo hicieron con un tremendo interés, sabiendo que no solamente estaban luchando por obtener una licencia, sino prácticamente una profesión. El ser hoy día conductores, cierto, de clase A2 o clase A3, cierto, es una licencia profesional que le abre una serie de oportunidades en el mundo laboral. Y hay que reconocer el tremendo esfuerzo que ha hecho el Estado a través de la entrega de subsidios para que estas personas puedan llevar adelante esta capacitación. El nuevo gobernador de Chilo B, Fernando Borges, indicó que el objetivo de estas instancias es abrir el campo laboral para muchas de estas personas, que han dedicado gran parte de su vida a otros oficios. Diversificar un poco el trabajo, que no solamente dependan de la extensión del marisco que le llega a la marea roja, sino que también ir buscando otra alternativa. Aquí veíamos como un buzo mariscador que de los 12 años está trabajando en el mar, agradece y nos insta como gobierno del presidente Piñera a seguir con los emprendimientos y las capacitaciones. Aquí lo vemos en forma palpable de que Ancú a nivel nacional ha sido una de las comunas más favorecidas con capacitación. En el proceso formativo, los alumnos conocieron los principios y normas que regulan el transporte terrestre de pasajeros, aprendieron de mecánica y mantenimiento preventivo del vehículo y equipos auxiliares y adquirieron habilidades transversales para el desarrollo laboral.